Saludamos a quienes a esta hora sintonizan la señal de BPI TV. Este contacto lo establecemos desde las inmediaciones de la Iglesia de la Candelaria, ubicada al oeste de la ciudad capital, lugar donde reposan los restos del doctor José Gregorio Hernández y donde el próximo lunes 26 de octubre, a partir de las 8 y 30 de la mañana, estaremos transmitiendo para ustedes el acto de exhumación de los restos del venerable luego de más de 30 años que reposan en este lugar. Sin embargo, es importante destacar que este 26 de octubre también se conmemora 156 años del natalicio del médico de los pobres y el equipo de BPI TV estará presentando a ustedes este hecho histórico, pues ha sido también una petición por parte del Vaticano en este proceso a la beatificación del médico de los pobres, del doctor José Gregorio Hernández, el día lunes 26 de octubre. La arquidiócesis de Caracas estará transmitiendo a través de su señal y desde las inmediaciones o el interior de esta Iglesia todo lo que será el proceso de exhumación de los restos del venerable. Importante también destacar que a esta hora, 11.59 minutos de la mañana de hoy viernes, esta es la situación que se vive en las inmediaciones. Se encuentran realizando trabajo de podas de árboles, así como también de pintura en la fachada de la Iglesia de la Candelaria. En la cámara de nuestro camarógrafo Sergio Tobar, vamos a ver cuál es la situación que se vive a esta hora, a las afueras de la Iglesia de la Candelaria, al lugar donde reposan los restos del doctor José Gregorio Hernández, recordando a las personas que sintonizan la señal de BPI TV, que el doctor José Gregorio Hernández, el próximo 26 de octubre, celebra 156 años de su natalicio, y ese mismo día se realizará el acto de exhumación. Haciendo un recuento de la vida del doctor José Gregorio Hernández, se formó como médico y quiso ser sacerdote, pero tras varios intentos debió abandonar y se dedicó por completo a hacer el bien, desde la medicina y la ciencia, al servicio de los desfavorecidos, y sobre todo de los venezolanos. Esta imagen del doctor José Gregorio Hernández ha esperado al menos 70 años para llegar a la beatificación, un acto que podría ser oficializado y concretado para el mes de abril del año 2021. Como lo dije hace pocos minutos, el equipo de BPI TV se encuentra a las afueras de la Iglesia de la Candelaria, que hasta ahora se mantiene cerrada y permanecerá cerrada el próximo 26 de octubre, día en el cual se lleve a cabo este acto de exhumación. Sin embargo, la feligresía se ha acercado hasta acá, hasta esta iglesia, para seguir orando y pidiendo, no solamente por la sanación personal, sino también por mejorar toda la crisis que atraviesa hoy en día nuestro país. En declaraciones de Cardenal Baltasar Porras a medios de comunicación, aseguró que este acto de exhumación estará siendo transmitido a través de su señal y usted también la puede disfrutar a través de la señal de BPI TV. Sin embargo, el vicario de comunicación de la Arquidiócesis de Caracas, el párroco Oneger Molina, también ha detallado que luego de que se haga el acto de exhumación de los restos del médico de los pobres, en los próximos 15 días estaría siendo trasladado hasta el Vaticano. Esto para evaluar la condición de los restos y que también sean auténticos por parte de representantes de la Santa Sede. Y luego de esto se tomarán las reliquias del doctor José Gregorio Hernández. Algunas quedarán en el Vaticano, otras serán repartidas en algunas iglesias de Venezuela. El recorrido de José Gregorio Hernández hacia los altares que se ha dado a conocer en Venezuela inició en 1949 con Monseñor Lucas Guillermo Castillo, entonces arzobispo de Caracas. En este año inició el proceso de beatificación y canonización. En 1972 la Santa Sede reconoció sus virtudes héroes y hirvo de Dios. En el año de 1975 sus restos fueron exahumados y trasladados a la Iglesia de la Candelaria. En 1986 específicamente el 16 de enero es declarado venerable por San Juan Pablo II. En el año 2020 el 9 de enero la Comisión Médica de la Congregación para la Causa de los Santos aprueba el milagro atribuido a su intersección. El 27 de abril del 2020 la Comisión Teológica de la Congregación para la Causa de los Santos aprueba por unanimidad el milagro atribuido a su intersección. Y el 19 de junio del 2020 la Congregación para la Causa de los Santos promulga el decreto mediante el cual el Papa Francisco autoriza la beatificación del médico de los pobres. Como lo he dicho anteriormente este acto de exhumación es parte también del protocolo solicitado por la Santa Sede para verificar que los restos del venerado son auténticos además que se extraerán las reliquias que serán enviadas a Roma y a cada una de las diócesis en Venezuela y otros países donde se establezcan parroquias o santuarios en honor al doctor José Gregorio Hernández. En declaraciones del párroco y vicario de los medios de comunicación de la arquidiócesis de Caracas Oneger Molina él asegura que luego de este 26 de octubre y de todo el proceso de exhumación y ya cuando se concrete el acto de beatificación el doctor José Gregorio Hernández dejará de ser patrimonio local para estar para estar siendo reconocido universalmente como beato de la iglesia católica en Venezuela el trujillano sería el cuarto venezolano y primer hombre en alcanzar los altares ya han sido beatificadas María de San José Candelaria de San José y Carmen Rendiles entonces recordamos a las personas que sintonizan a esta hora la señal de BPI TV que esta es la situación o la realidad que se vive a las afueras de la iglesia de la Candelaria se hace la restauración de la pintura de la fachada de esta iglesia han sido colgados algunos carteles que dicen rumbo a la ceremonia de beatificación del doctor José Gregorio Hernández la arquidiócesis de Caracas ha señalado que este acto de beatificación está pautado para abril del año 2021 y que luego de que se efectúe este acto de exhumación de los restos del doctor José Gregorio Hernández el próximo 26 de octubre en un laxo no mayor a 15 días el cardenal Baltasar Porras viajará a Roma para presentar los restos del venerable a la santa sede y así también contar con las reliquias que serán presentadas no solamente en el Vaticano sino en las diócesis de Venezuela que así lo soliciten esta es parte de la información que podemos dar a conocer a esta hora 12.05 minutos de la tarde desde el oeste de la ciudad de Caracas específicamente afuera de la iglesia de la Candelaria donde reposan los restos del doctor José Gregorio Hernández y que contará con el segundo acto de exhumación este próximo 26 de octubre y la señal de BPITV estará transmitiendo todo este hecho y acontecimiento histórico en la feligresía venezolana y para la iglesia católica de nuestro país desde la ciudad de Caracas para BPITV reportó Luis Gabriel Patiño de la ciudad de Caracas